Yo creo que debería pedir disculpas al país por lo de las joyas y los relojes, o sea, nos ofendió con sus explicaciones. Planifica, invierte, ahorra, cuida tu bolsillo. Es momento de escuchar a Guido Penano en Economía Popular. Bueno, Guido va a hablar hoy en Exitosa sobre el siguiente tema. ¿Qué temas debería abordar Dina Boluarte en su mensaje a la nación? ¿Cómo estás, Guido? Buenos días, bienvenido. Hola, Manuel, ¿qué tal? Buen viernes, un abrazo grande. Oye, qué difícil el tema de qué sugerir, ¿no? Temas infaltables en el discurso de la señora Boluarte. Es realmente un tema complicado, sobre todo considerando la encrucijada política en la que está nuestro país, ¿no? Increíble que la señora Presidenta está a punto de batir todos los récords de desaprobación históricos, faltando todavía dos años de gobierno. Bueno, ella es alguien que no gobierna, evidentemente. Que gobierna esa alianza que está eligiendo la nueva mesa directiva del Congreso y cuyos líderes, teniendo mayorías congresales en otros tiempos y ahora, no han sabido y no saben a dónde conducir al país. Esa es la verdad. No tienen una estrategia de desarrollo para el Perú. Sí, quienes están realmente teniendo el poder en el Congreso, ¿no? Entonces, pedirle mucho a la señora Boluarte tampoco es muy justo que, entre comillas, ¿no? O sea, es un gobierno que gobierna el día a día y sin metas, digamos, va tratando de resolver lo que se le va presentando en el día. Y eso es dramático. Pero entonces, en ese contexto, ¿qué podemos decirle a la señora que haga en el discurso? En primer lugar, que por favor no nos haga esa lista tediosa, aburrida e inocreíble de todo lo que se ha hecho y logrado. Eso ya no. Quizás lo ideal sería que se concentre y nos diga cinco cosas que se pueden comprometer para los próximos dos años. Porque lo que es increíble es que tanto ese Congreso como ese Ejecutivo todavía van a durar, deberían durar, por respeto político y constitucional, dos años más. Y entonces, ¿qué pedirle a ella? Bueno, en primer lugar, que no haga esa lista insoportable. En segundo lugar, yo creo que debería pedir disculpas al país por lo de las joyas y los relojes. O sea, nos ofendió con sus explicaciones. Yo creo que algo más serio debería aparecer en el discurso. Y finalmente, comprometerse, mira, a cinco medidas, ya cinco, no más de cinco. Una, a no destinar más dinero a Petro Perú, por Dios. Y que todos esos recursos vayan para terminar los hospitales que no están terminados por razones de latrocinio en Huancayo, en Moquegua, en el Cusco. Esos hospitales requieren mayor prioridad que Petro Perú, evidentemente. Que se comprometa a hacer las cinco grandes irrigaciones que nos faltan, que algunas tienen más de 30 años de espera. Que se comprometa a sacar los cinco proyectos mineros más importantes. Que haga una ley, tipo la de agroexportación, en favor del sector textil y confecciones que da tanto empleo. Y finalmente, que saque también una ley que promueva, no solamente como se hace ahora la asociación público-privado, sino la asociación entre las comunidades campesinas y las comunidades nativas y el sector privado. Ahí está la mayor pobreza en mi país y ahí es donde tenemos que fomentar que el sector privado entre a colaborar. Con eso tendríamos más que suficiente, mi querido Manuel. Te mando un gran abrazo y saludos a todos este viernes. Chau, chau. Gracias Guido. Precio del dólar para cerrar el bloque. Compra 374 y venta 377.